La moneda es para que mi olor de mi compresor en el que se arreglí De ganar respeto, vamos a llorar menos, no me lo meto por por así Ahora ring, 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 yeah! Yo voy a dar menos de oro, pero yo no jodo cuando fue verdad que estaba en la tucía Ya faltan a venir con el corto encima, para hallar nuestro estilo de vida Para hallar todo lo que hicimos, para hallar todo lo que nos sigan Uy, que no me apetece lo que quieran, que la gente afuera sabe y no se olvida Para que nunca estén al que estoy aquí ¡Ay! 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 ¡Ay!